Muchas gracias, Linarejos, por esta calurosa y amable presentación, un poco exagerada, como ya nos conocemos. Indudablemente, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por la invitación del aula a presentar el patrimonio eléctrico de la comunidad autónoma de Aragón, que es bastante importante, como ya más o menos nos ha puesto de relieve la segunda de las ponencias de la mañana, con ese Pirineo Central, donde era una de esas regiones o una de esas zonas que ellos habían, una de esas regiones eléctricas, creo que las denominaban, que ellos habían definido como destacadas. Aquí, simplemente, a lo largo de esta comunicación, lo que voy a hacer es presentar como un avance de una investigación que debería ser mucho más amplia, donde lo que se trataría sería de caracterizar estos conjuntos eléctricos para, a partir de esta caracterización, poder definir qué valores patrimoniales tienen. Porque muchas veces nos dejamos llevar un poco por la impronta en el paisaje o por la magnitud y ya por eso consideramos su importancia. Sin embargo, yo creo que primero tenemos que reflexionar sobre si realmente son importantes desde diferentes puntos de vista para luego ya hablar de ese valor patrimonial y, por lo tanto, defender su conservación, su catalogación y, por lo tanto, su conservación, teniendo en cuenta que todos ellos, no todos, pero casi todos ellos siguen siendo, están en producción de electricidad, están en activo con toda la complejidad que eso implica de una actividad que todavía se está desarrollando a la que se le atribuye un valor patrimonial. El desarrollo va a ser muy sencillo. Primero vamos a hacer una presentación bastante general de la importancia del sector eléctrico en el panorama industrial de Aragón. Luego, simplemente unas breves notas sobre la catalogación y el puesto que este patrimonio ocupa en ese catálogo. Bueno, en el fondo se quedó en un inventario del patrimonio industrial. Y luego, por último, ya simplemente pasaremos a analizar esos tres ejemplos que os he comentado, que serían ejemplos de tres paisajes eléctricos diferentes. La electrometalúrgica del Ebro, que sería el paisaje del Valle, en este caso del Valle del Ebro. Luego tendríamos la central térmica de Aliaga relacionado con el paisaje de la minería, que ya estaría en relación con lo que Rafael nos ha presentado de la estación de la central de Espatrón. Y luego, por último, la central hidroeléctrica de bombeo del Salto de Ibi contra Embalse de Canfrán, donde estaríamos en ese pirineo central del que nos han estado ya hablando esta mañana brevemente. Realmente, el sector eléctrico en Aragón es uno de los sectores más importantes. Empieza a desarrollarse en las últimas décadas del siglo XIX. Y en estas últimas décadas, la verdad es que vive un periodo de esplendor. Se produce energía hidroeléctrica y esta primera tanda se genera a partir de pequeñas centrales eléctricas en los cauces de los ríos pirineicos altoaragoneses, sobre todo el río Aragón, el Gállego y el Zincaésera. Y también se explota el curso del medio del Ebro. Además, en esta primera etapa de explotación eléctrica, lo que vamos a encontrar es que hay numerosos molinos harineros que se reconvierten en pequeñas centrales eléctricas, de tal manera que suministran fluido eléctrico a los habitantes, a las localidades más cercanas. No obstante, se van a crear tres grandes sociedades que tienen sede en Zaragoza, que van a ser la Electra Peral, que tiene un procedimiento de energía térmica, la Compañía Aragonesa de Electricidad, que elige la energía hidroeléctrica que se produce en el Salto del Molino de San Carlos, en la propia ciudad de Zaragoza, y también la tercera compañía, que es Fuerzas Motrices del Gállego. En este caso, esta última compañía se va a fusionar con la anterior, con Compañía Aragonesa de Electricidad, y en 1907 va a aparecer Eléctricas Reunidas, que finalmente, en 1911, se transformará en Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que es la empresa por excelencia eléctrica de Aragón, aunque a lo largo de todo el siglo XX lo que va a generar es un gran monopolio eléctrico en este territorio. A partir de la Primera Guerra Mundial, lo que vamos a ver es que el capital aragonés que invierte en el sector eléctrico, bueno, pues se pierde, y van a llegar los capitales procedentes de Cataluña y del País Vasco. En concreto, una empresa vasca hidroeléctrica ibérica va a ser la que explote el sistema del Zinca-Zinqueta, construye la importante central de la Fortunada y va a trasladar toda esa energía para su consumo en Bilbao y en las industrias bilbaínas. Y luego, Catalana de Gas y Electricidad va a ser la que, a partir de 1918, va a explotar el potencial del río Esera con una también central eléctrica muy importante, que es la central de Seira. Y en este caso, la energía se va a producir en Seira, pero se va a trasladar para ser consumida en Barcelona y en la zona oriental de la provincia de Huesca. Estas dos grandes compañías se van a completar con una tercera, que es la compañía electrometalúrgica del Ebro, de la que luego vamos a hablar largo y tendido, que va a construir sus centrales en la localidad de Sástago con la intención de producir carbonato cálcico. Al mismo tiempo, Eléctrica Reunida sigue, indudablemente, generando su monopolio, ya que agrupa todas esas pequeñas centrales hidroeléctricas que aparecieron a mediados del siglo XIX para constituirse en ese gran monopolio que ya hemos comentado. Tras un periodo después de la Guerra Civil, de cierta languidez y de cierta pérdida de importancia del sector eléctrico en Aragón, a partir de los años 50 se va a vivir un segundo periodo de esplendor, gracias precisamente a lo que ya nos ha comentado Rafael, que es a esa llegada de la energía térmica. En concreto, en Aragón, se va a desarrollar ligado al complejo, a la minería del carbón y se van a levantar las centrales de Aliaga en 1943, la de Escatrón en el 53, también la de Escucha en el 70 y la de Teruel, que estaba localizada en la población de Andorra en 1979. Además de este conjunto de centrales térmicas, también se van a activar las explotaciones hidráulicas y vamos a tener que en estas décadas de los años 50 y 60 se van a explotar el salto del Noguera-Ribagorzano con el embalse de Santa Ana, el del Ebro con la construcción del embalse de Mequinenza y luego, por último, también el del río Aragón, que también es uno de los que vamos a ver con la central de Ip en Canfrán. Como ya he comentado y algunas veces ya me habéis oído, bueno, pues en Aragón tenemos un catálogo del patrimonio industrial y de la obra pública que se realiza entre el año 2004 y 2008 y que no llega a ser catálogo, sino que simplemente es un inventario en el que se inventarían todos aquellos restos vinculados con todos estos elementos que os he puesto en la imagen y lo que este primer inventario del patrimonio industrial nos dice sobre la presencia del sector eléctrico es que en Aragón el sector eléctrico, bueno, pues se han inventariado un total de 102 centrales, tanto hidroeléctricas como térmicas, 150 en la provincia de Huesca, en Zaragoza 20, en la de Teruel 32, todas ellas, además, con toda su infraestructura hidráulica, es decir, con el azuz o los embalses, con las obras de toma, el canal, las cámaras de carga, las tuberías, además, indudablemente, de los edificios de máquinas, su equipamiento electromecánico, turbinas, generadores, transformadores, así como otra serie de elementos mueble. Comparado con el global de todo lo que se ha inventariado, se puede decir que realmente no es que tenga un gran volumen, si sobre todo lo comparamos con otros sectores que son mucho más importantes en Aragón, como puede ser, por ejemplo, el sector agroalimentario, que es el que realmente tiene un protagonismo indiscutible en esta comunidad. No obstante, sí que presenta una serie de características diferentes al resto de los sectores industriales, porque, bueno, pues es un patrimonio que tiene una gran envergadura, o, por ejemplo, pues la construcción de los embalses, tiene un gran impacto visual en el perfil del paisaje, pues por los kilómetros de tubería, sobre todo en aquellas que están en el Pirineo, o también presenta una serie de valores estéticos, pues vinculados a conceptos, pues como lo extraordinario, lo sublime, o también lo pintoresco, ¿no?, de lo que carece otro tipo de patrimonio. Además, es indudable que este conjunto de centrales tiene valores arquitectónicos, pues porque se introducen nuevos materiales y también soluciones arquitectónicas ajenas al resto del patrimonio industrial, o también tecnológicos, bueno, pues por las soluciones constructivas, sobre todo desde el ámbito de la ingeniería hidráulica, o por el uso de una tecnología con las máquinas, pues que en Aragón es novedosa. En definitiva, para entender todos estos valores y para entender la importancia de este patrimonio en el conjunto, indudablemente, es necesario analizarlo desde estos puntos de vista, pero también es necesario analizarlo desde el punto de vista de la relación que mantiene con otros elementos que están en el territorio, pues por ejemplo, con las obras públicas, o que explican también su localización. Desde mi punto de vista, yo creo que el paisaje de la industrialización es uno de los paisajes que mejor ejemplifica lo que sería esta noción o de lo que ahora se habla de la patrimonialización del territorio, y el concepto de red sería un buen concepto para definir y para delimitar estos bienes que se considera que son objeto de protección. Esa delimitación que realmente a la hora de la protección es lo más complicado. ¿Cómo delimitamos que bienes son los que tenemos que proteger en un territorio? No podemos protegerlo todo sin más. Tenemos que tener algún punto de partida, algún concepto con el que trabajar. Y en este caso, bueno, pues desde mi punto de vista, yo creo que ese concepto podría ser el concepto o la noción de red. Un poco para explicar todo esto, para ejemplificarlo, bueno, pues vamos a pasar a analizar estos tres casos que he comentado. En primer lugar, vamos a ver cómo es el paisaje eléctrico del Ebro, del Valle del Ebro, y para eso he elegido la electrometalúrgica del Ebro. La electrometalúrgica del Ebro es una empresa que se asienta o que se crea en el año 1904 en la localidad de Sástago con la finalidad de establecer una fábrica de carburo cálcico. Se empieza a construir en 1904 y se inaugura la producción en el año 1908. Es una empresa que va a construir tres centrales en torno a esta localidad de Sástago. La primera de ellas la construye para producir la energía eléctrica necesaria para alimentar los hombros eléctricos de esta fábrica de carburo de cálcico que he comentado y funciona hasta el año 1958. A partir de esa fecha entra en un periodo de desmantelamiento y de renovación de las infraestructuras y en 1968 empieza una nueva etapa ya solo como central eléctrica, que es con lo que ahora se mantiene. En 1913 tendríamos la construcción de una segunda central para, en este caso, generar todavía una mayor capacidad, o sea, para aumentar la capacidad eléctrica para alimentar esta fábrica de carburo cálcico que ya hemos señalado. Es una fábrica, es una central que se pone en marcha en el año 29. Y luego ya finalmente, en el año 41, se vuelve a solicitar de nuevo la construcción de una tercera central. En este caso, en el paraje denominado de Menuza, y para dar suministro de energía eléctrica a una nueva fábrica de carburo cálcico, porque la primera ya se había quedado muy obsoleta y construye en una segunda, en este momento, en la población de la Zaira, que está a unos kilómetros de Sástago. En 1957 se pone en marcha el primer grupo y en 1958 el segundo grupo ya empieza a producir a pleno rendimiento. Nos vamos a encontrar que la localidad… Ah, bueno, perdonad que no os he pasado las imágenes. Esta sería la primera central, la segunda, y esta sería la tercera central que se levanta. Señalaba que la población de Sástago es una localidad de la provincia de Zaragoza que se localiza en la comarca de la Ribera Baja. Por lo tanto, es una comarca que se encuentra localizada en el curso medio del río Ebro y es un paisaje, por lo tanto, fluvial, que se va a caracterizar por la sinuosidad de las riberas, por la presencia también de tierra de cultivo y, sobre todo, por tener un entorno semidesértico. El paisaje por excelencia y en el que se asientan estas centrales, como podéis ver en esta imagen de Google, es un paisaje de meandros encajados que presentan una gran amplitud de onda y una sinuosidad muy pronunciada. Este escaso desnivel históricamente se ha salvado con la construcción de toda una serie de azudes que están localizados en las principales localidades, como por ejemplo Alforque, Cinco Villas, Algorbe, etc. Para, de esta manera, poder tener una cierta capacidad geomorfológica. El río, indudablemente, tiene una explotación desde tiempos antiguos dedicado para usos tanto agrícolas como industriales. Y, gracias a esta red de azudes, es por lo que se puede precisamente, bueno, pues se articula una red de acequias y, a partir de esta red de acequias, se articulan los regadíos que van a caracterizar a este territorio. Hay, por lo tanto, en esta zona un sistema hidráulico de norias de elevación, de acueductos y de molinos que lo convierten en un, ya de por sí, ya desde tiempos remotos, en un paisaje singular. Pero, además, es que tenemos al río Ebro como un río frontera entre las diferentes poblaciones que se van apiñando en sus neandros. Este hecho, esta dificultad para cruzar de una ribera a otra hace que la comunicación entre las diversas localidades se produzca tradicionalmente por un sistema de pasos de barca o de sirga. Incluso la propia empresa Emesa tuvo su propio paso de barca, ¿no?, para facilitar la comunicación. Hasta que, en el año 1926, bueno, pues se construyó el primer puente de hierro que comunicaba la localidad de Sástago con los términos municipales de la margen izquierda, es decir, con el Alborgue y Bujaraloz. Indudablemente, bueno, todo esto condiciona el emplazamiento que tienen estas tres centrales que antes hemos comentado. Porque estas tres centrales están emplazadas en tres antiguos azudes que ya tenía el río y, además, también está condicionado en la localidad de Sástago por la existencia de materia prima necesaria para esta explotación industrial. Sástago cuenta con piedras de caliza, o sea, con canteras, perdón, de piedras de caliza que son necesarias para este tipo de explotación industrial. Y luego, también, bueno, pues tenía la existencia de estos azudes en estos puntos del río, bueno, pues permitía que fuera esta localidad la idónea para poder instalar estas tres centrales. La propia empresa localiza estas tres centrales en cada uno de estos puntos, de estos azudes y lo único que va a hacer es excavar un túnel para comunicar la parte superior con la inferior del meandro y, de esta manera, ganar, provocar ese salto hidráulico que necesitan para la producción de energía. Desde el punto de vista arquitectónico, yo creo que este conjunto de tres centrales son las más singulares dentro del patrimonio industrial aragonés. La primera que tenéis en esta imagen, que sería la primera que se construye, está formada por la central fábrica, el edificio de mezclas que ahora está desaparecido, el edificio de trituración en bidonado y talleres, que también ha desaparecido, la portería y la vivienda, por lo tanto, del portero, las dependencias de la dirección de la empresa, las carboneras, los talleres, etcétera, etcétera. El proyecto de la instalación de la fábrica es de un ingeniero, es de Gustav Gijín, mientras que el proyecto hidráulico es de Fernando Junoy y el arquitecto que diseña la arquitectura es Francisco Sola. Y en esta empresa toda la parte metálica es encargada a maquinista terrestre y marítimo, es decir, hay una presencia muy destacada de personal catalán, como no podía ser de otra manera, porque es una industria que viene con capital catalán. Y esta impronta catalana yo creo que también se refleja en los edificios, en estos edificios de esta central, o en el estilo, perdonad, de estos edificios de la central, donde se puede ver una cierta influencia de ese modernismo de tendencia neogótica que era tan apreciado por el modernismo catalán, pero que, sin embargo, es tan diferente del modernismo zaragozano, del modernismo que se da en la propia ciudad de Zaragoza, aunque también nuestros arquitectos salían de esta escuela de Barcelona. Pero, sin embargo, no se da este modernismo con estas reminiscencias tan goticistas. Aquí tendríais la zona de porterilla. El segundo edificio, bueno, pues es más moderno, estaríamos ya en los años 20, y en este caso, esta segunda central está compuesta por la casa de máquinas, que aquí la tenéis en el esqueleto, bueno, en las diferentes fases, estaría compuesta por esta sala de máquinas, además también de la portería vivienda, y otro inmueble que hacía las funciones de oficina y de viviendas. En este caso, lo que vamos a tener es una gran nave, una gran nave de una sola altura, con un esqueleto de hormigón armado, con esta cubierta, bueno, a doble vertiente, sobre cerchas metálicas, y, bueno, pues se opta por ese estilo que ya también nos ha comentado en la comunicación anterior, pues ese estilo más desornamentado, de grandes ventanales, que sin duda, bueno, pues conocía la arquitectura industrial que a principios de siglo se estaba haciendo, por ejemplo, en Alemania. Recuerda Evoca, en cierta medida, un poco a Peter Berens, a toda esta arquitectura que se está haciendo. Y luego, ya por último, tendríamos el tercer edificio, que en este caso se compone de un edificio de sala de máquinas y un pequeño poblado obrero, ¿no?, que sería la gran diferencia con respecto a las otras dos centrales. Las otras dos centrales estaban cerca de la localidad de Sástago y, por lo tanto, no necesitaban tener un poblado obrero porque los trabajadores podían ir y venir en el día. Sin embargo, en este caso está a unos cuantos kilómetros, no os digo porque no recuerdo cuántos, pero sí que era necesario un desplazamiento en autobús. De hecho, la empresa pone un autobús para llevar a los trabajadores, pero, no obstante, les construye también, para aquellos que quieran vivir allí, construye esta pequeña población. Una pequeña población que, bueno, pues, por comparar, ¿no?, tanto lo que sería el edificio con lo que serían las pequeñas casitas, bueno, pues, todavía sigue recordando, todavía sigue estando muy imbricada en ese paternalismo de finales del XIX, con sus hileras de viviendas unifamiliares, además de, por supuesto, la iglesia, las oficinas y la escuela, ¿no?, que es decir, esos elementos que tenían que tener todos los edificios, todos los barrios obreros. Indudablemente, bueno, pues, en este lenguaje, el lenguaje arquitectónico, yo creo que para esta empresa, para Emesa, es muy importante. Es un lenguaje, bueno, que se vaya relacionando con la modernidad de cada momento, ¿no?, y que además yo creo que también que son edificios muy símbolo de la propia empresa, pues, desde esa impronta más catalana y moderna hasta esa impronta más actualizada, ¿no?, un poco, yo creo que estamos ante unos edificios con un carácter publicitario, ¿no?, donde esos valores más publicitarios del edificio están muy presentes. Y luego también, un poco, la imagen de la empresa, de una empresa de calidad, de una empresa que apuesta, ¿no?, por la modernidad. Y se ve a lo largo de las tres centrales. En el caso de Aliaga, lo que nos vamos a encontrar es que las centrales, las primeras centrales térmicas que se construyeron en Aragón parece ser que fueron la de Ariño en 1920 y luego también la de Utrillas en 1930. Lo que pasa es que eran centrales térmicas, perdón, que lo que se levantaron para abastecer de energía eléctrica las propias instalaciones mineras, es decir, que no tenían una función de comercializar la electricidad, sino que era para propio consumo interno. Es en los años 50, como ya se ha señalado aquí, cuando, bueno, pues, se levantan ese conjunto en Aragón de esas generación de centrales térmicas que están destinadas a la producción y a la distribución de electricidad. Como ya he señalado, bueno, pues, repito, ¿no?, Aliaga, Escatrón, Escucha y la de Teruel en la población de Andorra. La que nos ocupa la va a levantar Eléctricas Reunidas de Zaragoza, ¿no? En el año 1943 obtiene la autorización para instalar en este término municipal de Aliaga una central térmica. Además, también va a solicitar en el año 1948 permiso para el aprovechamiento industrial de las aguas del Guadalope mediante la construcción de un embalse, aguas arriba de Aliaga, y de un contraembalse en el río Laval. El destino, tanto era, como ya también nos han comentado, la refrigeración de las instalaciones de esta central térmica. Se puso en marcha en el año 1952 y, para ello, hubo que también activar la explotación minera. La explotación minera en la cuenca de Aliaga, bueno, pues había sido iniciada o se remonta a la década de los 30 del siglo XX y la empresa es Minas e Industrias de Aliaga. Lo que pasa es que es una explotación menor que no acaba de arrancar, ¿no? Porque, bueno, pues el carbón turoliense tiene toda una serie de problemas de calidad y no llega en esta década de los 30 a sustituir la actividad económica que, por definición, era la de la comarca o la de la localidad, que es la agrícola. Y es cuando llega Eléctricas Reunidas de Zaragoza cuando la actividad minera va a sustituir a la agrícola y cuando ya la actividad minera se convierte en el único recurso económico que va a tener tanto esta localidad como la cuenca en la que son las cuencas mineras. Las minas se localizan en Aliaga, Campos y Cobatillas y los cotos mineros más destacados van a ser fundamentalmente tres Ollamarina, Las Heras y Campo. En 1958 ya se empieza la crisis del sector del carbón en toda esta zona porque ya hemos dicho no daba el rendimiento necesario eran carbones de muy escasa calidad pero, no obstante, la central siguió funcionando con carbones que venían de fuera de su entorno más próximo pero también de fuera y se mantuvo en activo hasta el año 1982 es decir, que agotó todo su periodo de vida útil. Aliaga, como ya he señalado es una población que se localiza en la comarca de Cuencas Mineras es una zona, indudablemente, que está caracterizada o que está muy condicionada por la presencia de estos recursos mineros en su territorio bueno, ahí tiene una serie de procesos geológicos que singularizan este territorio de otros, de su entorno y en ellos se pueden encontrar lignitos, caolín, arcillas refractarias hierros, etc. Por lo tanto, esta riqueza va a condicionar la economía de sus habitantes y también la vida de estos habitantes en general en el resto de la cuenca minera la explotación más habitual es la de cielo abierto por lo tanto lo que tenemos es que la actividad minera ha modelado de una manera bastante violenta este paisaje de esta comarca turolense no obstante lo que nos vamos a encontrar en este caso en Aliaga es que es una explotación subterránea por lo tanto la presencia de la mina no nos la encontramos tanto en los grandes yacimientos como en el sistema de transporte un sistema de transporte que todavía quedan algunas torres del cable aéreo que se utilizaba para transportar el mineral y sobre todo también queda el poblado de Santa Bárbara como luego también comentaremos y por otro lado el paisaje eléctrico de esta zona está dominado por la presencia del embalse y por la presencia de la propia central térmica junto al poblado que también se construye que es el poblado de Aldehuela que sería este aquí tendríais una vista panorámica este es el poblado minero esto sería la zona de la central vale esta sería la central y este es el poblado que he comentado que se construye con la central esperad que es que os lo estoy pasando muy rápido la explotación minera en este análisis arquitectónico se concentra en tres yacimientos hoya marina las heras y campos y como ya os he comentado bueno pues es una explotación en subterránea y por lo tanto lo que ahora tenemos son estas torres del sistema del sistema de transporte por cable aéreo y luego también lo que sí que perviven son las instalaciones del cargadero de mineral en la mina de las heras y también pervive el conjunto de edificaciones de la mina de campos y de olla marina luego tendríamos el conjunto el barrio minero de Santa Bárbara donde tendríamos bueno pues ese centenar un centenar de viviendas unifamiliares también de una sola planta que están dispuestas en hilera y que se completa con la presencia de la iglesia en honor de Santa Bárbara una residencia fonda para los trabajadores solteros y por último también bueno pues una escuela para los hijos de los mineros además y esto también es bastante importante la mina tiene una presencia en el propio centro urbano porque dentro del propio centro urbano de Aliaga nos vamos a encontrar que hay otro tipo de dependencias relacionadas con la mina como por ejemplo la administración o como por ejemplo también el economato por lo tanto la presencia de la industria minera a nivel empresarial y a nivel de de control ¿no? de la gente de la localidad de los que no se dedicaban a la mina bueno pues era muy importante y ahí sí que se generaban bueno pues sus problemas de convivencia bueno pues por el economato etcétera ¿no? esta relación tensa entre el agrícola entre el trabajador agrícola y ya el minero en el caso de la central térmica el conjunto está formado por el embalse que se levanta entre 1944 y 45 por la propia central por la propia central que se construye entre el 49 y el 52 y como ya os he comentado también por el barrio de Aldehuela que se edifica entre el 48 entre el 44 y el 48 el proyecto del embalse es del ingeniero de caminos Manuel Mantecón Navasal y es un embalse cuya agua es necesaria para la refrigeración y para la producción de vapor la presa se construye sobre el río Guadalope a escasos metros de la central aprovechando un estrechamiento del valle la central se levanta entre el año 49 y 52 y está formada por estos tres edificios de los que bueno ya nos han hecho un esquema el edificio de mayores dimensiones era el destinado a las calderas el central a los grupos generadores y luego estaba ya el tercero a la sala de condensadores como ya ya hemos visto y ya finalmente tendríamos el barrio de Aldehuela donde vivían tanto los técnicos como los obreros de la central térmica estaba formado por un total de 36 viviendas unifamiliares dispuestas en hilera y también disponía de un casino como el elemento de ocio de los trabajadores y de una iglesia escuela en este caso lo que sí que nos encontramos es un conjunto patrimonial muy variado que sintetiza tanto los valores que son propios de la mina como los específicos de la electricidad para generar un paisaje que es el resultado de la síntesis de ambos y de la relación que estos tienen también con ese entorno natural finalmente quería comentaros también el caso de la central hidroeléctrica de bombeo del salto de Ip y del contraembalse de Canfrán del que además esta mañana también nos han puesto una imagen una fotografía en este caso lo que tenemos es una la sociedad el extra jacetania sociedad anónima solicita en el año 45 el aprovechamiento de el caudal que procede del barranco de Lid para destinarlo a la producción de energía eléctrica además empezaron las obras pero sin embargo los trabajos se suspendieron por unos problemas de la propia de la propia sociedad y estos se volvieron a retomar pero ya años atrás bastantes años detrás al final de la década de los 60 cuando de nuevo eléctricas reunidas de Zaragoza bueno pues decide seguir con la construcción que concluye en el año 1970 en este caso se quiere para producir la energía eléctrica es necesario la construcción de dos embalses además de una sala de máquinas y dos galerías de comunicación el embalse superior estaba era para recoger estaba aquí y era para recoger los aportes de 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 mientras que el embalse inferior se coloca sobre el río Aragón la central hidroeléctrica se sitúa en la margen izquierda de este río que se y se localiza bastante cerca de el poblado de Canfrán Estación además hay que también que conste y al lado perdonad de la presa de derivación del salto de Villanueva en este caso lo que nos estamos en una localidad Canfrán en concreto Canfrán Estación que se localiza en la comarca de la Jacetania en la provincia de Huesca en concreto nos localizamos en el valle del Aragón a los pies del puerto de Sontor es por lo tanto un territorio que se caracteriza por la alta montaña con un pasado de pueblo fronterizo donde no se desarrolla prácticamente la agricultura y la actividad económica más importante es el comercio es además una zona y una localidad la de Canfrán muy condicionada por las comunicaciones por ella pasaba un antiguo camino de herradura que comunicaba con Francia y por el que discurría el camino de Santiago que en el siglo XIX se transforma en una carretera y va a ser también el entorno en el que a principios del siglo XX se construye el ferrocarril de Canfrán dando lugar a esta nueva localidad que es la Canfrán Estanción un ferrocarril de Canfrán que no solamente marca la zona en la que se instala sino que también tiene un alto valor simbólico para Aragón por las esperanzas que se puso en él para el desarrollo económico de Aragón en este periodo de los años 20 y 30 y luego por el fracaso que al final resultó ser esta infraestructura y ahí tenemos un dolor que nunca se nos acaba. Es un territorio además fuertemente modificado por la propia infraestructura ferroviaria porque ya en ese momento en el que se construye el ferrocarril es necesario llevar a cabo una gran obra de ingeniería forestal para evitar bueno pues debido al gran al grado de deforestación que ya presentaba que ya presentaba el entorno y hubo una restauración hidro forestal bastante bastante importante. A esta intervención en el territorio hay que sumar indudablemente las obras que años después van a tener que ser necesarias para instalar la central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica que coincidió precisamente con esta decadencia de la economía y ya con el cierre definitivo del ferrocarril. Lo más complicado en toda esta infraestructura fue construir el embalse en Ip en la zona en la en el en Ip porque para llevar a los a los a los trabajadores hasta la empresa lo que se utilizaba era este sistema que tenéis aquí de poleas con dos carretones por el que discurría en paralelo a la tubería que conducía las aguas y entonces por este sistema se trasladaban tanto los materiales de construcción como a los propios obreros. Unos obreros que una vez llegaban a la cumbre todavía tenían que andar cuatro kilómetros más hasta llegar a las obras del embalse con lo cual fue un embalse muy complejo de construir. a sus pies se levantó un barracón que todavía pervive para almacenar el material y al que no he llegado para almacenar el material y también bueno hacía las funciones y luego un albergue que hacía también las funciones pues de residencia hospital comedor etcétera etcétera y estos carretones dejaron de utilizarse en el año 97 es decir que fue un sistema de transporte que ha perdurado bastante 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 rudimentario desde el punto de vista arquitectónico bueno pues inicialmente estaba prevista que esta que esta infraestructura que esta central fuera de acumulación pero finalmente se transformó en una central de bombeo para eso Conrado Sancho Rebollida proyecta una presa y Miguel Fisac va a levantar la central hidroeléctrica la presa tal y como la que está en el cauce del río Aragón es de las llamadas de contrafuerte lamento la calidad de la imagen que está oscurecida pero lo que más realmente más destaca y hemos visto también esta mañana como ya os he señalado es esta bella central hidroeléctrica pequeña construida por Fisac en la que bueno pues hay ese contraste entre el material exterior y con este tratamiento de las texturas muy cercano también a lo que sería la arquitectura tradicional de la zona muy relacionada con el entorno y con lo que es la tradición de la zona luego con este espacio bueno pues más diáfano más industrial y luego también lo que destaca en esta central es ese tratamiento de luz que hace a través de estos vanos que bueno pues que el arquitecto que el arquitecto diseña es decir yo creo que no es la única obra que tiene Fisac en Canfrán porque también construye su casa de descanso para la familia y luego también construye la iglesia parroquial por lo tanto es una zona que Fisac conocía que a Fisac le gustaba y que yo creo que con esta pequeña central porque tampoco es grande no tiene unas grandes dimensiones muchísimo menos una pequeña central bueno pues yo creo que Fisac nos está también un poco señalando que no hay obra pequeña que todas las obras tienen la misma importancia y en todas ellas se puede alcanzar una alta calidad arquitectónica en definitiva yo creo que el patrimonio industrial bueno pues presenta una serie es más complejo es indudablemente diferente al patrimonio histórico artístico y para comprender su importancia patrimonial realmente tenemos que aplicarles una serie de criterios que le son propios y que no tenemos que trabajarlo con los mismos criterios con los que trabajamos el histórico artístico yo creo que ese es uno a lo mejor es uno de los problemas que siempre tenemos al aproximarnos al patrimonio industrial que empezamos siempre trabajándolo con los criterios a los que estamos acostumbrados al histórico artístico y realmente no tienen nada que ver también es una exageración pero sí que tiene sus propios elementos de valoración tiene su propia personalidad y su propia idiosincrasia por lo tanto bueno hay que ser muy conscientes de esto y por otro lado también hay que ser muy conscientes de que el patrimonio industrial lo industrial ya no el patrimonio sino lo industrial no tiene sentido si no lo relacionamos con el territorio es decir si no lo relacionamos con los medios de comunicación con todas esas otras infraestructuras que explican por qué las cosas están ahí cómo se relacionan con otro pues los sistemas de transporte etcétera etcétera y luego también con la propia existencia de materias primas y por eso esa deriva territorial que ahora tiene el patrimonio lo industrial pero yo creo que es propio de su propia definición esa deriva territorial por otro lado yo también creo que el patrimonio industrial tenemos que bueno tener muy clara cuáles van a ser los criterios que le aplicamos cuáles son cómo las características que tienen cada uno de los sectores porque no es algo homogéneo no se pueden analizar de la misma manera el sector eléctrico que el agrícola por ejemplo es decir con qué características tiene cada uno de los sectores qué criterios aplicamos para de esta manera tener claros por qué decidimos su protección porque decidir la protección del patrimonio industrial es algo muy problemático y lo estamos viendo pues en muchos casos bueno pues yo que vengo de Zaragoza imagino que conoceréis el problema de la fundición a Berlín bueno pues claro tenemos que tener muy claro por qué queremos conservar lo industrial bueno pues porque es muy complejo conservar lo industrial y por lo tanto bueno tenemos que ser muy conscientes de esa complejidad y de esa dificultad a la hora de decidir su protección y su conservación muchas gracias ¿eh? ¿eh? ¿ah sí? una siesta mejor pues un café mejor pues un café una propuesta sería tomar el café y luego que va a la bolsa y un café a la mejor yo estaba comentando quería comentar quería comentar nada más la imagen que estaba comentando con Donnie yo creo que esta central de FISAC es una delicia ¿no? el espacio o sea el cuidado exterior jugando con esta cosa muy de FISAC de por una parte entre la tradición y la modernidad, es una fábrica que quiere ser moderna pero por composición pero por materiales quiere integrarse en el sitio pero este interior con la celosía al fondo con ese diálogo de materiales que no renuncia a este pecho que será de biroc o de algo así con estas pintadas de azul y de rojo y esa celosía fantástica al fondo yo creo que es un espacio, bueno, casi mágico, realmente Sí, impacta mucho, es pequeña o sea, no impacta por la dimensión sino por por sí mismo, ¿no? Por cómo es por la luz y por Y le comentaba a Pilar y os lo digo a todos la fábrica Averly, los que estuvisteis en el seminario del año pasado se tocó el tema, hubo prácticamente y se propuso además firmar un documento no me acuerdo en qué se quedó pero vamos Bueno, ahí sigue todavía, todavía no lo han derribado No, no, está paralizado el expediente Están intentando están intentando que se paralice hasta que la judicialmente haya algún dictamen pero bueno, ahí está Bueno, muchas gracias por escucharles Recuerdo a aquellas personas que tienen comunicación que presentar la comunicación que por favor lo descarguen aquí en el ordenador para agilizar el trámite del siguiente periodo Gracias Gracias